Hola amigos, bienvenidos al curso de English For You Paso a Paso con Ausbis Corporations. Si eres una persona que estás buscando un curso de inglés por internet, donde usted pueda aprender a comprender lo que le estás diciendo, o sobre todo mantener una conversación con alguien de una manera natural, déjeme decir que está en el canal indicado. Hoy queremos presentarle este canal que le va a ayudar realmente a comprender lo que le dice y mantener conversaciones naturales con esta persona. Quiero presentarle a la profesora Lorena, bueno ya dije su nombre. Hola teacher, ¿cómo estás? Hola a todos, bienvenido al curso de English For You Paso a Paso con Ausbis Corporations. Hola a todos, bienvenido al curso de English For You Paso a Paso con Ausbis Corporations. Listo, Ausbis Corporations es una corporación que lleva una trayectoria de más o menos 10 años, en donde aproximadamente 5,000 estudiantes han sido certificados y han estado dominando el idioma inglés. Bueno, entonces vamos a hablar de la misión de ese curso. Somos un canal de YouTube y somos una corporación aquí en Colombia, y estamos comprometidos con ustedes, que son nuestros suscriptores, darle una enseñanza integral online del idioma inglés. Nos regimos bajo los estándares del marco común europeo y le garantizamos a nuestros usuarios que desarrollarán las cuatro dimensiones del inglés que vamos a conocer, vamos a nombrarlas así, de una manera general. Teacher, ¿cuál es la primera dimensión del inglés que aparece en la pantalla? Listening. La segunda área que nuestros suscriptores van a desarrollar? Speaking. Writing. In reading. Esta es la diferencia de todo otro curso que se encuentra en internet. Vas a aprender a hablarlo, a comprenderlo, a escribirlo y a léelo. Vamos a hablar del marco legal de este curso. Nosotros nos regimos por el decreto 4904 del Ministerio de Educación, que le llamamos Educación Informal. Ustedes, nuestros estudiantes, cada vez que ven 20 lecciones o 20 unidades, recibirán un certificado como este. Es como un reconocimiento, como, ¿cómo le llamamos, profesora? Como un incentivo. No sé cómo le dirías tú, cuando usted lea ese certificado, ¿cómo se sientes tú? Un incentivo, un incentivo. Es como una especie de un reconocimiento. Entonces, bueno, está aprendiendo inglés y está siendo certificado. Vamos a hablar un poquito del curso de inglés. Si usted acumula 6 módulos de inglés, pues recibe un certificado que se llama... Beginnature A1. Si recibe y se acumula otros 6 módulos de inglés... Elmentary A2. Y se acumula otros 12 niveles de inglés... Intermediate B1. Y así sucesivamente. Por eso vemos aquí en ese cuadro el resumen. La meta es que usted se va a nivel internacional o en cualquier parte del mundo. Le dice, ¿Usted qué categoría inglés tiene? Entonces, yo soy una A1. Ah, tú eres un... Financier. Otro dirá, no, yo soy un B2. Entonces, eres un... Upper Intermediate. Esa es nuestra meta. Que a partir de hoy, usted, amigo, que va a ser un estudiante online, llegue a la meta C1. Que tenga la capacidad de ser un hablante que se parezca a un nativo. Vamos a comenzar sobre cómo son nuestras clases aquí. Como ya hemos visto, manejamos comprensión oral, expresión oral, expresión escrita y comprensión lectora. Vamos a hacer un ejemplo pequeño de cómo son las clases y que son tan divertidas. Vamos a comenzar con la primera área. Dice, it's time to write. Quiere decir que cada clase usted va a aprender 12 frases. En el mes, van a... En el mes o en el nivel va a aprender 240 palabras y 20 reglas gramaticales. El vocabulario. Y las reglas gramaticales le van a ayudar a ir desarrollando la escritura. Hagamos un ejemplo. Hoy le voy a enseñar la regla del artículo indefinido. ¿Cómo lo dirías en inglés, teacher? The indefinite article A. Cuando usted vea la palabra A, traduce en nuestro idioma un, uno, una. Con palabras consonantes. Palabras con letras que empieza con palabras consonantes. Vamos a mirar un ejemplo. Teacher, ¿cómo dirías tú en inglés un libro? Book. Y si yo le digo, ¿cómo que haría un libro? A book. Vamos a mirar. Entonces, un libro en inglés, ¿cómo se dice? A book. A book. ¿Sí ve? ¿Qué estamos haciendo ahí? Aprendiendo vocabulario y estamos aplicando una regla gramatical. Otro ejemplo. Vamos a mirar otra regla gramatical. ¿Y cómo se llama esa regla gramatical? El this. Adjective. Demonstrative adjective. ¿Y qué significa this is? Esto es, esta es, este es. Entonces, vamos a hacer lo mismo. Si un libro es a book, ¿cómo digo esto es un libro? This is a book. Esto es un carro. This is a car. Esto es un gato. This is a car. Así van a ser nuestras clases. Interactiva. Práctica. Donde desarrolla la escritura, pero a la vez desarrolla la comprensión oral. Es decir, la audición. Vamos para la segunda área. Y quiero que la profesora nos la presente. Ok. It's time to speak up. En stand to speak up es el momento de la clase donde los estudiantes practican su expresión oral. ¿Cómo la van a hacer? Con ejercicios de pronunciación. En donde se utilizarán 240 frases de las más comunes usadas en inglés. En donde se van a colocar en español. Y el estudiante tiene que, con los medios de conocimiento adquirido, pasarlas al idioma español. Y, perdón, al idioma inglés. De español a inglés. Bueno, un desafío. Póngame un desafío para que también nuestros suscriptores se motiven. Y diga, ah, yo quiero saber. ¿Qué es It's time to speak up? Ok. Vemos esta imagen. Vemos la imagen. Entonces, vamos a decir que el gato no está en el sofá. Entonces, ¿cómo diríamos en inglés? El gato no está en el sofá. The cat isn't on the sofa. That's great. Ok. Y preguntémosle a nuestros suscriptores, ¿cómo diría el gato no está en el sofá? Vamos a mirar. Excelente. ¿Cómo lo dirías, teacher? El gato no está en el sofá. Vista. Otro, otro desafío. Yo quiero otro. Y quiero que nuestros suscriptores se motiven y digan, vale la pena comenzar con English for You paso a paso. Ok. En esta imagen vemos la revista que está sobre la mesa. Entonces, decimos, la revista está en la mesa. ¿Cómo lo dirías en inglés? The magazine is on the table. That's right. The magazine is on the table. Dilos tú, amigo suscriptor. Vamos a decirlo todos, teacher. Guíanos. The magazine is on the table. The magazine is on the table. Vamos a mirar. Uy, ¿cómo nos fue? That's great. Excelente. Así estamos desarrollando lo que llamamos speaking. Es decir, la agilidad de ir poco a poco manteniendo conversaciones con alguien de una manera natural. La tercera. Quiero hacer esta. Se llama Einstein to listen. To listen. Es la más importante. Muchos me dicen, profe, yo pongo una película en inglés y no entiendo nada. Al comienzo es así. Pero a medida que se acostumbra a solamente escuchar audio en inglés, su oído va a empezar a comprender. ¿Sí o no, teacher? ¿Qué dices tú en su experiencia? Porque con Einstein to listen, digamos, el estudiante, mediante frases cortas, empiece a familiarizar su oído a la pronunciación nativa o la pronunciación inglesa. Vamos a hacer un ejemplo. Yo le voy a poner un ejemplo a la profesora. Ok. Usted lo va a tratar de escuchar. ¿Listo? Todos los que están también ahí viéndonos por este medio van a tratar de entender. Vamos a mirar. Vamos a colocarlo. Listo. Va a volverla a poner de nuevo. Otra vez por tercera vez. Harry, ¿estás bien? ¿Estás feliz? ¿Estás feliz? Ella dice, Harry, ¿estás bien? ¿Estás feliz? Sí. Entonces, ¿cuál cree que sea la opción, teacher? Eh, A. La A. O sea, ¿qué decía en inglés? Harry, ¿estás bien? ¿Estás feliz? Dos preguntas. Y, ¿cómo quedaría en inglés? Harry, ¿estás bien? ¿Estás feliz? Vamos a mirar. Vamos a mirar. ¿Quién nos muestra? Otra vez la última vez. ¿Estás bien? ¿Estás feliz? Listo. Vamos a mirar. Ahora sí, todos vamos a... ¿Estás feliz? ¿Cómo le pareció ese ejercicio, teacher? Maravilloso. Harry, ¿estás bien? ¿Ustedes lo entendieron? Si no lo entendió, no se preocupe. Lo vas a desarrollar con nosotros. A ver. Vamos a otro ejercicio. Otro ejercicio. Y van a poner... Muy atentos. Otra vez de nuevo. Vamos por tercera vez. Stop following me. Teacher, ¿qué captó su oído? Ok. He said, stop following me. ¿Qué traduce esta frase? Para de seguirme. Para de seguirme. O sea, ¿cuál cree que sea la opción? ¿No me sigas? ¿O para de seguirme? La B. Vamos a mirar. ¿Qué nos dice? ¿Qué nos dice? Excelente. Un aplauso para la profe y para ustedes que también participaron desde allá. Eso. Entonces, vamos a mirar cómo se escribe. ¿Ven? Follow me. Así que entonces es... ¿Cómo decía en inglés? Stop following me. Stop following me. Con eso estamos dándole a entender que así desarrollamos los... Así son nuestros ejercicios de listening. Porque una cosa es ponerle la letra y usted dice, ah, le pone más cuidado a la letra. Y otra cosa es que usted no ve nada, sino que solamente comprende. ¿Cómo le parece ese ejercicio, Teacher? Wonderful. Listo. Vamos para la última. Teacher, explícanosla. Ok. It's time to read. It's time to read es el espacio de la clase donde trabajamos comprensión lectora, critical creation. De esta manera, los estudiantes realizan un texto corto de 20 lecturas en donde el estudiante va a conocer vocabulario nuevo y tener las herramientas para contestar preguntas del mismo texto. Listo. Entonces, vamos a un desafío. O sea, en otra palabra, nos recomienda a los expertos que si queremos tener harto bagaje, en vocabulario, en práctica, es recomendable todos los días leer un texto corto. De esa manera, nos ayuda a entender. Vamos a ir comprendiendo lo que leemos y adquirimos más palabras. Empecemos, Teacher. Entonces, nos guíe y yo le sigo. Ok. Day in the school. Day in the school. Part one. Part one. Paco es un niño. Paco es un niño. Y él es feliz hoy. Y él es feliz hoy. Porque él va a nuevo escuela. Porque él va a nuevo escuela. El escuela es muy grande. El escuela es muy grande. Hay un libro. Hay un libro. Un pencil. Un pencil. Un rulo y un sharpener. Un rulo y un sharpener. En su escuela bag. En su escuela bag. Y él está listo. Él está listo. Excelente. Entonces, yo le hago una pregunta. ¿Qué comprendimos? O sea, tu amigo que nos está viendo. ¿Qué entendimos en el primer parapetitio? Ok. Primero comprendimos que es el niño. Cuando dice primer día de escuela, ya sumamos de que va a ser un día escolar. Entonces, le decimos, es un niño. Está feliz porque inicia escuela en su nuevo día. Dice que la escuela es grande. Y nombra cada uno de los útiles que empacó en su maleta para ya iniciar su día de clase. Una pregunta de comprensión. ¿Qué útiles empacó en la maleta? Ok. Sería, what school supplies are there in his school bag? ¿Qué útiles? Ok. The answer is, there is a pencil, a ruler, a sharper in his school bag. ¿Sí? O sea, el colegio es grande. O sea, el colegio es grande. Sí, mi amigo. ¿Qué estamos desarrollando? La comprensión escrita. Amigo, hasta aquí. Esta es la parte del curso de inglés. Queremos hacerle una invitación. Ya para terminar este video. Es que vale la pena comenzar con nosotros el curso de inglés. Es gratuito. Los certificados también le llegarán a su casa. O por medio de correo. Ya sea por el correo electrónico, correo certificado. Pero lo más importante es que tienes que comenzar hoy a suscribirse. Aquí en la parte de abajo ve una flechita. Dale click en ese botón de suscripción. Y luego le da click en la campanita. Eso nos permite de que automáticamente, cada vez que subamos un video, cada vez que coloquemos un taller, YouTube le notificará de que hay un video nuevo. Y debajo de este video encontrará un formulario del estudiante online para poder tener un contacto interno con ustedes a través del WhatsApp. A través del WhatsApp le vamos a enviar enlaces para que se pueda conectar en vivo, así como le estamos haciendo con la teacher Lorena. Entonces, amigo, suscríbase. Ya, ya. Compártelo a otras personas. Y no os deje pasar esa gran oportunidad. Es gratis. Teacher, ¿algo más ya para concluir? Sí, gracias por ver, gracias por compartir. Y es hora de hablar inglés con la Corporation Oxfrey. Si te gustó ese video, danos un like y no se le olvide suscribirse. Dale en la campanita, de notificaciones y sobre todo que comparta este canal con otros. Mira, hay estudiantes que a veces no tienen quien enseñe inglés y tienen que ir a pagar cantidades elevadas de dinero sabiendo que aquí es gratis. Entre todos vamos a aprender inglés. Con English for You, curso de English for You, paso a paso, con Offer Corporation. Nos vemos en otra emisión. Bye, bye. Ok, bye, bye. ¡Gracias!